En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Mi nombre es Genoveva. Ayer vi en Facebook la propuesta que hacíais a través de Ciudad Creativa, para construir un poema a partir de la respuesta realizada hace unos días con motivo de la performance Amo Odio Córdoba. En documento adjunto, mando un archivo en el que puede leerse el poema, así como un audio en el que lo recito junto a la interpretación a la guitarra de una obra propia que compuse en junio de 2016 y que por casualidades de la vida, te encontré esta semana buscando otros archivos. Se trata de una composición pensando en Córdoba, con cierta melancolía. Por aquel entonces acababa de terminar mi estudio y después de varios intentos fallidos de encontrar trabajo como docente para el próximo curso, veía que tras siete años viviendo allí, no sabía dónde estaría el año siguiente, pero posiblemente no en Córdoba. Finalmente me fui a Inglaterra y en junio de este año repetí la operación sin éxito, por lo que actualmente vivo en Estados Unidos, concretamente en Georgia, donde doy clases en español y música en un colegio, disfrutando y aprendiendo muchísimo de la experiencia, pero a la espera de poder encontrar trabajo en Córdoba para el curso que viene. Quizás a la tercera sea la vencida, ya que realmente es la ciudad donde me gustaría vivir. Córdoba Córdoba y su luz de otoño, de primavera, de verano, su sol de invierno en el Puente Romano. Córdoba y su luz artística, su suelo empedrado, el que conduce la mezquita, el de la calleja de las flores. Córdoba, tan misteriosa, tan mágica, tan vibrante. Córdoba, la ciudad de las tres culturas, de la poesía, de los escritores y los pensadores. Córdoba. En esta semana de ajetreo y de movimientos hemos pasado del inquilino del martes al miércoles, Juan Bolaños, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Un inquilino impulsado por Ciudad Creativa. Sí, Ciudad Creativa. Hoy tenemos aquí una pequeña acción que hemos hecho a través de Eutopía y la estamos rematando aquí. A ver, esto que hemos escuchado es una carta, es un e-mail, es un poema. Es el e-mail que nos ha enviado Genoveva Tomás para presentarnos su poema encontrado. Poema que ha descubierto entre las respuestas que se han enviado a la encuesta Amo, odio Córdoba. Durante dos semanas, como ya explicaba Genoveva en su correo, la gente de Córdoba nos estuvo explicando qué amaba y qué odiaba de Córdoba a través de una encuesta online. Y esas encuestas las hemos abierto de forma que con esas respuestas había unos poemas escondidos y la gente ha encontrado esos poemas en esa respuesta. Lo que pasa es que el e-mail nos pareció tan reflejo, tan espejo de lo que es Córdoba, que hemos querido presentar el e-mail de Genoveva como presentación de esta acción. Hemos escuchado solo un poema. Sí, hemos escuchado el poema de Genoveva, pero ha habido muchos más, de todo tipo de personas, de gente de Córdoba, de fuera de Córdoba. Y, por ejemplo, traemos aquí uno de Claudia Frau, una artista visual sevillana que conoce mucho la ciudad y que nos manda estas pequeñas joyas donde las mujeres y el calor tienen mucho protagonismo. Mi abuela, la calor. Mi madre, la calor horrorosa. Las niñas bonitas, la calor. Las mujeres, las morenas, las rubias, las pelirrojas. Sí, 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 el calor del verano, otoño, primavera e invierno. Mi mujer, pasar un solo día de agosto en esta sartén. Amo a nombre mujer y a mis hijas, hija uno y hija dos. Y yo la calor que hace. Cordobesas, que puede hacer un calor decididamente endemoniado. Las cordobesas, el calor. Sus mujeres, el calor sofocante. Nombre propio de mujer. Tópico, odio el puto calor veraniego. Sus habitantas, su sofocante verano de seis o siete meses de duración. Las habitantas, por el calor del verano. Lola, la calor. Agazaparme en una callejuela o una plazoleta con una bella mujer, su temperatura estival. Mi madre, el calor. Las cordobesas, el sol de verano. Mi mujer, calor. La mujer cordobesa, el calor, otra vez la calor. La gente que repite, que calor. Bueno, pues si os parece, terminamos con un intento de haiku de Rafa Obrero. Piedra y cal. Pan, aceitunas y silencio. Vuelvo a Córdoba. El inquilino.